¡Puénate con la corona! 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 Cabelito, cabelito Como un pollo de rosa blanca Cabelito, cariñito Como un pollo de rosa blanca Cabelito, cabelito Como un pollo de rosa blanca Cabelito, cariñito Como un pollo de rosa blanca Cabelito, cabelito Cabelito, cabelito Cabelito, cabelito A todos los amigos que se quedan acá en el cuarto a ver si me están buscando que atrasen a bailar a un poco conmigo y nada, no sé si se quedan acá ¿Qué decimos? 1.126 ¡Que se van a! 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 Tamarito no me diré, tóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!